Seguramente estimas mucho la sala o el salón de tu casa, ¿verdad? Puede que sea quizás el sitio que te trae más recuerdos hermosos, pues por lo general, allí te reúnes con tu familia, con invitados, vives experiencias muy agradables o aprovechas para descansar después de un día agitado. Es evidente que la sala debe ser un espacio en el que se equilibre la recreación y el descanso y es por eso que la colocación del mobiliario en esta área es fundamental. A veces ese equilibrio es capaz de romperse por un mobiliario mal escogido o mal distribuido. ¿Quieres saber cómo distribuir y escoger los muebles adecuados entonces para la sala de tu hogar? Entonces, quédate porque hoy Ellen te dice cómo hacerlo. Antes de empezar, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para más recomendaciones relacionadas con cuidado y con decoración de tu hogar. 1. Más muebles no siempre es lo mejor. No hace falta tener demasiados muebles en tu sala para poder conseguir ese equilibrio entre lo placentero y lo divertido. Si el espacio de tu sala es relativamente pequeño, basta con un solo sofá y además podrás complementar con sillones individuales. Si por el contrario te sobra espacio, puedes poner otros dos sofás, quizás algo más pequeños, y jugar con la adición de otros tipos de muebles como mesas auxiliares o pubs. 2. Evalúa el espacio disponible que tienes en tu sala. Toma en cuenta que el sitio más cercano a la cocina debe ser para el comedor y el sobrante para tu sala o salón. Lo mejor que puedes hacer es dibujar un plano para poder observar el espacio de forma más eficiente. Debes tomar nota de todas las medidas, incluyendo las alturas. 3. La forma y el tamaño del espacio de la sala te permitirá escoger con mayor facilidad los tipos de muebles que prevalecerán en él. Si tu espacio es muy grande, puedes elegir colocar los muebles en forma de U. Si tu espacio es cuadrado, lo más conveniente es que coloques un sofá frente a otro que sea del mismo tamaño. Si posees un espacio rectangular, un sofá en forma de L te caería muy bien. Si quieres también usar dos sofás en forma de L, entonces evita que los brazos de ambos queden pegados uno frente al otro porque será imposible llegar a la esquina. 4. Las mesas centrales generalmente pueden ser cuadradas o rectangulares. Las formas redondas o circulares ocupan mucho espacio. Las centrales se verán mucho mejor si compaginan con la forma del espacio. Es decir, una mesa cuadrada para un espacio cuadrado y una rectangular para un espacio similar. 5. Busca un punto focal en el espacio. Puede ser un ventanal o una pared lisa con un gran cuadro o una chimenea. Todos los muebles deben apuntar hacia ese punto, así que allí se unirán las miradas de quienes se sienten en ellos. Por eso es importante elegir el foco principal y recrearlo antes de elegir tus muebles. 6. Maneja las medidas de los muebles y las zonas de paso. Existen algunas medidas estandarizadas que pueden ayudarte a cumplir con este punto. Toma nota. Debes dejar unos 40 centímetros entre el sofá o las butacas y la mesa de centro. Por lo general, un sofá de dos puestos mide de 1,60 a 1,80 centímetros. Uno de tres mide unos 2 metros con 20 centímetros. Una butaca te ocupará unos 80 centímetros de ancho. Si enfrentas dos asientos, deja entre ellos una distancia de 1,5 metro. Y por último, la mesa de centro debe tener por lo menos un metro menos que el largo del sofá principal. 7. La mejor manera de distribuir los muebles en el salón es crear una especie de círculo imaginario en el que quede abierto con claridad una zona de acceso a la sala y que haya muebles bordeando la mesa de centro. Como por ejemplo, dos sofás en L, un pub cuadrado frente a uno de ellos y una butaca frente a otro, que eso complementaría la idea del salón perfecto. Pero todo dependerá del espacio de tu sala. Todos estos consejos te ayudarán a sentirte cómodo en la sala de tu hogar. Te aseguro que si los sigues, no querrás despegarte nunca de ese lugar. Si te sobra espacio al momento de aplicar algunas de estas recomendaciones, pues perfecto. Perfecto. Podrás a corto o mediano plazo crear tu propio rincón de lectura, por ejemplo. Cuando te sientes a disfrutar del nuevo espacio que has creado, cuéntame cómo te sientes en los comentarios. Recuerda que también puedes seguirme en mi Instagram, arroba el ente dice piso bajo. Allí comparto mi día a día contigo. Nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.